Muy buenas tardes, quisiera antes que todo saludar a los organizadores de este interesante coloquio y agradecer en particular a la doctora Marlene Vázquez por habernos tenido la gentileza de invitarnos a participar en esta ocasión y para lo cual hemos preparado una conferencia que esperamos que sea de interés tanto del coloquio como de todos los compañeros de las universidades de Cuba, del Centro de Estudios Martianos y desde luego de otras partes de América Latina que están participando en el coloquio. Sin mayores preámbulos paso a leer lo que tengo preparado. Durante su larga vida en los Estados Unidos, José Martí impulsó una estrategia de circulación de su escritura incluidas sus traducciones destinadas a los lectores de América Latina y el Caribe trasentando en México su centro y apoyando en sus relaciones con figuras como Manuel Mercado, Rodolfo Menéndez de la Peña y otros puesto que Martí, con su vastísima mirada como editor, no podía dejar que la circulación de trabajos como La Edad de Oro, por ejemplo se rigieran únicamente por las pautas del mercado o por las normas de su editor, Aarón Da Costa Gómez. Esa estrategia de articulación de su escritura realizada en los Estados Unidos y los lectores de nuestra América se trata de un proyecto cultural que fue afinando Martí al menos desde 1888 cuando tradujo Ramona, la célebre novela de Helen von Jackson donde perfiló con claridad las líneas de divulgación semejantes a las que un poco más tarde ensayó en La Edad de Oro y años después en el texto de nuestra América. De hecho, la traducción de Ramona, con la traducción de Ramona, José Martí hizo saber que intentaba promover publicaciones destinadas al ámbito americano que calificó como la esencia y la flor de lo moderno, eligiendo México y la novela de Holmes para comenzar este plan por tratarse de un libro, según subrayó el apóstol cubano de México escrito por una americana de nobilísimo corazón para pintar lo que padeció el indio en California y California misma al entrar en poder de los americanos. No escogí, decía Martí, este libro por la razón ruin de que siendo mexicano el argumento tendrá más ventas en México, sino cierto deber en que para México me reconozco y cierta superstición de que debía de empezar por este libro de piedad sobre la tierra a quien quiero. Los motivos geopolíticos y sin dudable pasión por México, en cuyo territorio se venía apoderando Norteamérica desde la firma de los tratados de Guadalupe de 1848, seguramente fueron elementos suficientes para que Martí estimara necesario traducir la experiencia narrativa de Helen Hunt frente a la política exterior perfilada por los Estados Unidos sobre las sierras de Nuestra América que progresivamente adoptaban formas más incisivas de dominio. En cuanto a la ejecución de una estrategia de circulación similar para la Edad de Oro, reasentada en México y despachando ejemplares para Argentina e incluso para Guantánamo, José Martí quizás la relacionó con cierto carácter pedagógico que tendría su revista infantil y que actuaría como contraparte de los planes educativos que la dictadura de Porfirio Díaz pretendía suprimir las diversidades regionales de México uniformando los programas de enseñanza a través de un programa educativo único con una visión única construida por la dictadura. En junio de 1889, un mes antes de la aparición del primer número de la Edad de Oro, el ministro porfirista Joaquín de Baranda expidió un documento dirigido a los gobernadores de los diferentes estados mexicanos para que nombraran representantes al primer Congreso Nacional de Instrucción Pública que proyectaba la referida uniformidad de la enseñanza para efectos de ir suprimiendo las leyes locales que regían en cada región, con lo que la dictadura suponía que México se dejaría ver, según Baranda, ante un mundo civilizado como una nación que ha comprendido al fin sus destinos. Si bien, desde junio de 1864, como todos sabemos, Martí había criticado severamente el concepto de civilización esgrimido por Faustino Sarmiento, que bajo influencia del positivismo fue asumido como guía filosófica de ese Congreso, seguramente algunos temas medulares como la escuela primaria obligatoria, la gratuidad y la laicidad de esta, que conforme al programa de aquella conferencia serían tratados, atrajeron su atención sobre todo por los debates que provocaría esas discusiones tanto en el seno de la propia conferencia educativa como en la Diputación Mexicana, cuyos representantes de los estados incluirían defensores de un laicismo diferente al porfiriano y la perspectiva regional de la enseñanza que amenazaba ser sustituida por el programa úmico, pese a las desventajas que se avizoraban en un país favorecido por las extraordinarias diversidades regionales, étnicas y culturales que José Martí había conocido y descrito durante su vida en México. Las anteriores circunstancias explican su interés en el desarrollo de este Congreso de Educación del porfirismo, iniciado a fines de noviembre de 1889, y aún su intención de que la edad de oro circulara entre los participantes como un medio para sustentar las discusiones desde los ideales que ofrecía el contenido de esta revista. Cuando menos eso se colige de unos párrafos escritos a Manuel Mercado donde le indica que se proponía hacer circular la edad de oro cuando se reuniera el famoso Congreso Pedagógico que va a dejar, decía Martí, más huellas que el mismo Congreso Político. A él y a cada uno de sus representantes irá una circular y un número de esta revista. ¿Acaso por esas razones y por otras más, desde que Martí preparaba el proyecto editorial Encausado de la Infancia de América, se percibe una suerte de itinerario que relaciona a México con la edad de oro, por lo cual no parece casual que el primer documento donde bosquejó su propósito de la edad de oro sea una carta del 26 de junio de 1889 dirigida al profesor Rodolfo Menéndez de la Peña, un independentista cubano desterrado en Yucatán desde la guerra del 68 en el cual le comunicaba que el asunto como sigue. Déjeme decirle, decía Martí, ante todo que no recibe usted el economista porque se cede publicarla hace medio año. Bueno, ahora voy a publicar otro periódico para niños tal vez y lo recibirá siempre a tiempo. Del mismo modo, resulta incuestionable que Martí haya anexado a la anterior carta un boceto de lo que sería la edad de oro pues fue el caso que Menéndez dio a conocer tempranamente algunos pormenores de la nueva revista infantil en su revista educativa La Escuela Primaria editada en Mérida el 1 de agosto de 1889. En ella apuntó Menéndez La Edad de Oro Con ese título publicará próximamente en Nueva York el renombrado escritor Martí Gloria de las Letras Americanas un periódico docente que será una verdadera novedad en América Latina a juzgar con el programa ya repartido y magistralmente trazado La Edad de Oro será una publicación ilustrada y reunirá las circunstancias que hacen agradable y trascendente la lectura a niños y jóvenes El nombre de Martí es garantía completa de bondad y excelencia del periódico Otro aspecto que deriva de la noticia incluida por Menéndez en el número de la Escuela Primaria sobre la aparición de la Edad de Oro tiene que ver con los tiempos del importantísimo itinerario Nueva York, Veracruz, La Habana y Progreso que determinaban el retraso de cuando menos un mes entre la salida de la publicación infantil y su puesta en circulación en Mérida ya que como se sabe el primer número de la Edad de Oro comenzó a leerse en Nueva York a inicios de julio de 1889 mientras que Yucatán tuvo que haber sido a mediados del mes de agosto a partir de que Menéndez publicó su aviso esta diferencia entre el momento de la puesta en circulación entre Nueva York y Mérida será un elemento constante hasta el último número de la Edad de Oro Por su parte Manuel Mercado recibió de Martí en la capital mexicana un esbozo de lo que sería la Edad de Oro antes incluso de tener en sus manos el programa detallado que seguramente le remitió más tarde Martí lo indicado se desplende de las líneas iniciales del texto que constituye la carta programa de su revista donde José Martí le indica a Mercado los antecedentes de ese mensaje del 3 de agosto de 1889 en los siguientes términos esta es la carta semioficial que le anuncio en la mía anterior para darle cuenta de que están puestos en el correo a su dirección nombres y señas 500 ejemplares de la Edad de Oro En todo caso lo más relevante sobre las primicias de la Edad de Oro que Martí enviara a Rodolfo Menéndez y a Manuel Mercado es que anticipaba el recorrido de una bien trazada estrategia de circulación para su revista expuesta igualmente al patrocinador de ella Aarón Da Costa Gómez quien incluso llegó a decir que le basaría que la publicación alcanzara éxito en México para sentir que había logrado sus propósitos como se sabe esa revista para niños se imprimió cada mes en Nueva York entre julio y octubre de 1889 pero quizás para darle mayor cuerpo a su estrategia de circulación y entrevisto a los probables cambios educativos que surgirían a la luz del congreso pedagógico antes mencionado tal como lo anticipamos José Martí reasentó su centro en la capital mexicana donde sus promotores promotor principal fue mercado y los distribuyó en las librerías de la ciudad de México que a su vez surtían pedidos de la provincia mexicana contiguas a la capital y posiblemente de otros países de América poco después de que Martí sacó a la luz el primer número de la edad de oro escribió una carta al mercado para pedirle que sin demora colocara 500 números menos los que usted quiera distribuir en manos de un agente central que los reparta por las ciudades principales en manos del que sirvió subrayo para Ramona por ejemplo para reforzar las labores de mercado pero distantes de la capital mexicana Martí pensó en la península de Yucatán por ser un asentamiento de una de las migraciones patrióticas más numerosas y activas durante la jeza independentista de Cuba y porque sus textos en la ciudad de Mérida Yucatán habían sido recibidos desde que escribió muy bien recibidos desde que escribió sus crónicas de teatro sobre el dramaturgo yucateco José Peón Contreras publicadas en la revista de Mérida como indicamos en la capital yucateca residía Rodolfo Menéndez quien además de ser la personalidad independentista de mayor prestigio entre los cubanos destacaba como el intelectual más prolífico de un grupo político que proyectaba el establecimiento de una sociedad diferente a la dictadura de Porfirio Díaz Menéndez ocupó de recibir suscripciones y distribuir la edad de oro en la redacción de la escuela primaria que insertaba avisos de venta e inscripciones a la publicación infantil como el siguiente ejemplo en la redacción de la escuela primaria se reescriben suscripciones de este periódico ilustrado que publica en Nueva York el eminente literato y maestro señor Don José Martí recordemos con empeño a nuestros amigos que se suscriban a la edad de oro la cual se publica mensualmente y cuesta tres pesos al año los suscriptores a la edad de oro las suscripciones a la edad de oro abiertas por Menéndez desde la redacción de su revista no se pueden entender como una respuesta surgida solo a la gratitud de este patriota hacia las palabras cordiales de Martí empleadas para referirse a lo que había escrito y que conservaba su derecha según dijo con lo mejor que se había publicado en nuestra América en los últimos meses como recalcó en una carta al recibir un ejemplar del libro de Menéndez artículos esta actividad sin la menor duda puede ser considerada parte de la referida estrategia de la circulación de la revista infantil y de otras ediciones hechas por el apóstol desde México partiendo de una entidad que miraba Yucatán al Caribe y al Golfo de México cuyo rayo de influencia incluía a los mexicanos del sureste del sureste a los centroamericanos y a los cubanos emigrados en Yucatán que con dificultad accedían en su conjunto al ámbito intelectual de la capital azteca donde Manuel Mercado promovía la revista pero que estaban habitualmente habituados a interactuar con el ambiente cultural y político propiciado por la ruta antes mencionada Nueva York Veracruz La Habana y Progreso Tampoco cabe suponer que la autorización para promover las suscripciones de la edad de oro en la redacción de la escuela primaria haya sido asunto circunstancial puesto que las evidencias permiten anticipar que mediante el afecto personal sus vínculos como independentistas así como sus preocupaciones por la educación infantil compartidas por Martí Menéndez dieron paso a que el apóstol conociera la trayectoria de la escuela primaria y que cuando comenzó a editar la edad de oro contaba ya con una respetable circulación nacional en México y continental en América Latina además la aprobación de que Martí para acoger suscripciones en la revista infantil de Mérida no se debiera estimar como una autorización menor ya que bastaría recordar que en la carta remitida a Manuel Mercado el 3 de agosto de 1889 muestra cierta reserva al tocarle el tema de las suscripciones para la Ciudad de México probablemente el acercamiento de Martí a los ideales educativos de Menéndez que se realizó de manera temprada resumidos en las páginas de su revista pedagógica lo indujeron a variar su disposición la disposición que remitió a Mercado respecto a las suscripciones de la Edad de Oro una carta del 26 de junio de 1889 parece confirmar el acercamiento de Martí a la publicación de Menéndez en los siguientes términos muy distinguido compatriota escribió el apóstol agradezco vivamente el cariño el cariñoso saludo que me hace llegar con la tarjeta de que usted me acompaña el último número de su ejemplar de la escuela primaria en resumen Martí fue un colaborador asiduo de la escuela primaria en sus páginas hemos encontrado numerosos artículos de Martí antes y después de la Edad de Oro y desde luego Menéndez y sus revistas integraron a la estrategia de recirculación de los textos escritos o traducidos por el apóstol para destinarlos a nuestra América ciertamente como ha confirmado afirmado Catarin Vallejo viviendo José Martí en los Estados Unidos utilizó sus muy populares artículos periodísticos publicados especialmente en México donde tenía lazos estrechos con la comunidad intelectual y Argentina como un instrumento para informar a los pueblos latinoamericanos sobre las otras culturas especialmente la norteamericana sin embargo la labor cultural que venimos examinando sin dejar de lado el enorme trabajo periodístico que Martí efectuó en Norteamérica y desde luego en México se trata de una estrategia multiplicadora afinada desde la publicación de Ramona que buscaba resituar insisto la esencia y la flor de lo moderno como la novela que tradujo de Helen Holmes y la revista infantil La Edad de Oro seguramente bajo esa perspectiva Martí publicó el ensayo Nuestra América ya que si bien el primero de enero de 1891 como se sabe vio la luz en la revista ilustrada de Nueva York atendiendo un circuito determinado de lectores el 30 del mismo mes y año reasentó su centro de circulación en México en la ciudad de México proyectándolo hacia los pobladores de este y demás países del continente donde se leía el partido liberal que es el periódico donde se publicó Nuestra América y donde su ideario podía tener resultados favorables para la preservación de la independencia y las culturas americanas amenazadas por la política imperial de los Estados Unidos sin duda la doble edición de Nuestra América deja ver esa voluntad de insistir en determinados temas y la necesidad de conformar lo que hoy llamaríamos redes de lectores como eje principal de ese procedimiento de circulación de ideas esgrimido por Martí en los Estados Unidos en nuestras búsquedas en Yucatán donde residía un numeroso ya lo señalábamos un numeroso grupo de inmigración cubana desde la guerra del 68 y que se había incrementado notablemente antes de la guerra del 95 y durante esta no hemos encontrado algún ejemplar del partido liberal correspondiente al 30 de enero de 1891 donde se publicó el ensayo de Nuestra América en cambio en 1965 fueron encontrados dos tomos de la revista ilustrada de Nueva York correspondientes a las ediciones de esta publicación mensual de 1891 y 1892 si bien en el periódico La Estrella Solitaria editado en 1897 por Fernando Urusais y por los cubanos que integraban los once cubos patrióticos pertenecientes al partido revolucionario cubano se reprodujeron algunos párrafos de Nuestra América su lectura casi seguro la hicieron en la publicación neoyorquina y es que en 1965 la visita a Yucatán de Barnum a Chamberlain e Iván Schulman buscaban una colección de la revista ilustrada de Nueva York lo cual los acercó a Rodolfo Rusdet Menéndez nieto de Rodolfo Menéndez de la Peña Rodolfo Rus Menéndez en una carta señaló que cada visita en amena plática dijimos señalaba recordar haber ojeado alguna ejemplar de la revista en nuestra infancia de cuyo contenido nos quedaba muy vaga idea y una vez al tanto de los propósitos de nuestros visitantes de Schulman y Chamberlain con el decidido ánimo de servirlos nos dirigimos a familiares muy próximos que heredaron la hemeroteca de Rodolfo Menéndez en demanda de ayuda tan solo para sacar la conclusión de que los ejemplares de la revista ilustrada de Nueva York que formaban parte del patrimonio de don Rodolfo Menéndez de la Peña había sido totalmente destruida por el comequén y la humedad que eran habituales en el trópico yucateco Chamberlain y Schulman no se dieron por vencidos y fueron formando un índice que me pareció y me parece todavía fundamental para la investigación un índice de descendientes de cubanos residentes en Mérida y probables suscriptores de la revista ilustrada para visitarlos o reemitirles cartas en aquel momento eran cartas postales en pos de algún ejemplar de esa importante revista recuerdo en lo personal que conectaron con mi madre y con mi tío Carlos Ursaiz que conservaban numerosos documentos cubanos y de Martí de Fernando Ursaiz Arretola y de Eduardo Dutay Rodríguez y que también fueron integrantes como Menéndez de la Peña del Club Cuba y Yucatán pero tampoco pudieron ayudar a los investigadores norteamericanos puesto que carecían en algún ejemplar de la revista señalada quien siguió las pesquisas de esta publicación fue Rodolfo Rus Menéndez un eminente bibliotecólogo e historiador que en 1967 o sea dos años después de la visita de Chamberlain y Schulman finalmente dio con dos tomos que contienen los ejemplares citados de la revista ilustrada de 1891 y 1892 estaban en poder de Don Elmiro Tio familiar muy cercano de Don Jaime Tio Navarro patriota nacido en Matanzas del Club Cuba y Yucatán nacido en 1853 y que fue perseguido por los españoles durante la guerra grande cuando contaba 15 años y se exilió en Yucatán Elmiro Tio obsequió los citados volúmenes de la revista al maestro Rodolfo Rus Menéndez principalmente por los numerosos trabajos numerosísimos trabajos que en ella publicó su abuelo Don Rodolfo Menéndez de la Peña esa digresión para contar la manera en que se localizaron los tomos de la revista ilustrada de Nueva York corrobora el funcionamiento de la estrategia multiplicadora de las publicaciones que fueran esencia y flor de lo moderno impulsada por Martí para articular su pensamiento generado en Norteamérica con el entorno latinoamericano y del Caribe y es que con el paso de los años cuando Chamberlain y Shulman publicaron su obra la revista ilustrada de Nueva York History Anthology and Index Literary Selection en 1976 es decir 11 años después de su visita a América ya conocía yo a Iván Shulman e intercambiamos muchas veces sobre el tema en La Habana y en los Estados Unidos sobre la importancia que tenía la circulación de esta revista en América Latina y el Caribe por lo que supe de la viva voz de Shulman la extensa geografía que recorrieron para reintegrar esta maravillosa y a veces olvidado volumen que cité contaba a Shulman que cuando inició sus investigaciones partió de un hecho inverosímil ninguna biblioteca en los Estados Unidos incluyendo la del Congreso y por supuesto la Biblioteca de Nueva York que él visitó y ola de Harvard contaban en su acervo con una colección compleja de la revista ilustrada razón por la cual redirigieron su búsqueda a Lima Perú donde residían los descendientes del redactor de la revista el panameño Elías de Lozada Pissé en busca de los numerosos ejemplares que no habían podido consultar en su país desgraciadamente la familia de Lozada inicialmente más tarde ocurrió lo contrario pero inicialmente no pudo proporcionar los documentos que necesitaban motivo por el cual Chamberlain y Shulman decidieron trasladarse a Mérida Yucatán con la esperanza de que los descendientes de Rodolfo Menéndez de la Peña conservaran en su poder una colección de la misma y los autorizaran a fotocopiar el material de su interés Este itinerario para agrupar la colección de la revista ilustrada de Nueva York y la lista de probables poseedores de ejemplares que complementaron los investigadores norteamericanos Schultman y Chamberlain son de suma importancia dado que son rutas por donde transitó el texto de nuestra América que hace falta ir precisando pues ellas darían cuenta del alcance real que tuvo ese enorme texto programático de José Martí por nuestra cuenta hemos hallado datos importantes que anticipan y prueban que la revista ilustrada circulaba con muy buen éxito en una nota titulada a nuestros abonados publicada en agosto de 1891 se señala lo siguiente de la revista ilustrada habiéndose agotado la edición de la revista ilustrada correspondiente a los meses de enero y febrero del año 1891 y teniendo necesidad de completar colecciones pagamos 50 centavos de oro americano o sea el doble del valor ordinario por cada ejemplar que se nos envíe de los citados meses siempre que se nos dirija en perfecto estado esperamos ser complacidos en obsequio a nuevos favorecedores de la revista que desean una colección completa y enterarse de lo que contiene lo anterior significa y esto es importantísimo que la edición de enero de 1891 donde apareció Nuestra América se agotó en su totalidad e incluso los editores estaban comprando ejemplares en buenas condiciones para volverlos a vender a nuevos lectores interesados me faltaría o me falta explorar el destino final del partido liberal para acercarnos a un universo más amplio de lectores y conocer la realidad global de esta circulación del texto de Nuestra América de cualquier manera algo que acaso explique el éxito de la revista ilustrada de Nueva York sea la red la red de agentes distribuidores que estableció en toda Hispanoamérica cuyo número ascendía en 1891 a cerca de 400 personas según se desprende de un recordatorio dirigido a los que se les demandaba en remitir el importe de sus ventas a los editores en julio y agosto de 1891 publicó la revista ocupando varias páginas de su edición las fotografías de algunos de los agentes entre los que aparecen para mi interés investigativo tres de la república mexicana Juan Pérez Cruz Cruz Tijeneira Albino Aleal debiendo existir seguramente algunos otros pues lo que encontramos en Zacatecas a Juan Olvera al norte de México junto a la frontera de los Estados Unidos cerca de donde había escenificado su novela Helen Hunt Ramona en la edición correspondiente a mayo de 1892 los editores de la revista publican un interesante artículo titulado Nuestras aspiraciones y a continuación reproducen una carta circular que fue distribuida entre sus amigos y favorecedores con el propósito de transformar la administración de la revista en una sociedad cooperativa hispanoamericana con la cual con el cual motivó a ofrecer con el cual con el cual era un motivo para ofrecer en venta acciones de diversos bancos hispanoamericanos para dar idea del negocio y para dar idea del negocio se informaba que en el año anterior o sea en 1891 los suscriptores y eso es muy importante en 1891 alcanzaron la cifra de 7.420 personas es decir 7.420 personas adquirieron la revista donde se publicó Nuestra América habiendo obtenido el departamento de avisos un ingreso de más de 3.000 pesos en oro americano cuando los gastos de la revista no excedían de 15.000 al año se expresan también los propósitos de duplicar la circulación de la revista a aumentar los anuncios y se promete que la empresa ya de miramente reorganizada empezaría a funcionar el 1 de julio de 1892 los datos señalados ayudan a entender las razones que tuvo José Martí para publicar Nuestra América en la revista ilustrada de Nueva York que contaba con numerosísimos lectores pero además con una estructura de circulación amplísima sobre la que montó su estrategia de divulgación que había ideado en nuestra opinión desde la publicación de Ramona de manera que la carta que Martí dirigió a Elías de Lozada Pizé el 17 de noviembre de 1890 aceptando escribir unas cuartillas para publicar en el número de la revista correspondiente enero de 1891 resultó ser una de las obras fundamentales para la comprensión y defensa de la identidad latinoamericana y la soberanía de nuestros pueblos y ciertamente como afirmaron Chamberlain y Schulman en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros del siglo XX aparecieron en los Estados Unidos alrededor de 250 publicaciones en español principalmente en las ciudades de Boston Nueva York Washington Philadelphia Nueva Orleans Cayo Hueso Tampa fundadas y editadas por cubanos puertorriqueños centroamericanos y mexicanos pero de todas ellas la revista ilustrada calificada como preciosa revista neoyorquina quizás era la de mayor trascendencia literaria según Schulman y Chamberlain en ese sentido tratar de seguir la ruta de lectores de José Martí por lo menos en lo que yo he planteado asociados a la estrategia que él mismo trazara y al impacto que sus ideas pudieron haber tenido en América Latina es todavía una labor en ciernes que nos proponemos continuar tanto con sus libros como con su labor periodística pues con esas palabras cerraríamos nuestra intervención con el ánimo de generar algún tipo de diálogo que fuera que alimentara esta búsqueda que vengo realizando y que tengo el gusto de compartir esta tarde muy buenas tardes con sus libros Gracias.